Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, hoy os quiero... Dejadme que voy a... Cerrar un poquito la cortina... Os quería grabar este vídeo, es un vídeo express, urgente Este lo voy a subir ya de principio ya, pero ya Porque tengo otros para subir, pero bueno, este va a ser el primero ¿Por qué? Porque hoy es miércoles, es día 18 Hoy hace un añito de que empecé con el canal Y estoy súper contenta, estoy muy orgullosa de todo lo que ha pasado Y lo bien que está yendo todo Y bueno, primero de todo os quería dar las gracias Por estar ahí, por apoyarme, por estar siempre en redes sociales, en Instagram Me apoyáis muchísimo también Nunca pensé que podría llegar hasta donde hemos llegado Porque hemos llegado entre todos y entre todas No sé cuántas suscripciones somos ya 3.400 y pico me parece Pero bueno, no es la cantidad sino la calidad, ¿vale? La calidad de persona que hay ahí detrás Y que me hace sentir genial y súper bien Y había pensado que para, no sé, celebrarlo Hacer un tag del aniversario En el cual, pues vosotras, pues bueno Viendo este vídeo, sabréis que es un tag del aniversario Y vosotras haréis las preguntas del tag Este tag lo haría de unas 30 preguntas Supongo que, no sé si llegaremos Si no llegamos, pues las que sean Y si hay más, pues si no haremos una segunda parte, ¿vale? Entonces, pues bueno, empezaré en orden Según el comentario Cada comentario Comentario pregunta Por orden Del primero hasta el número 30 Si yo veo que hay alguna persona que pregunta doble La segunda pregunta no la incluiré Incluiré en el tag, ¿vale? Pues nada Preguntitas que tampoco sean muy íntimas, ¿no? Y de cositas, pues que bueno Que querráis saber sobre mí O querráis preguntarme de cosas ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago otro? De lo que queráis, ¿vale? De sexo, ¿no? Claro Y nada Pues que es eso Quería grabar este vídeo Para hacer Para daros las gracias Mandaros un besazo enorme Sabéis que a través del canal He hecho, pues Muchas amigas Nos escribimos por Facebook Hay algunas por WhatsApp Hay algunas que ya sabéis Que incluso Pues Hay sobre todo Físicamente Una persona A la que he podido conocer Y la verdad es que nos hemos hecho amigas Es una gran persona Y después pues hay otra Persona que Desde el principio Me sigue Es ahí La número Desde el primer día, creo Y la verdad es que Estamos ahí Nos hablamos Nos llamamos Y tenemos muchas ganas De conocernos Y bueno Todas las otras Que estáis ahí Por el Facebook Ya os digo Que me escribís Que me preguntáis Que Bueno En fin Todas Todas y cada una de vosotros Sois especiales para mí Todos Bueno Algún chico hay También Y nada Y nada Pues que este vídeo Lo quería subir En agradecimiento Y para Pues bueno Lanzaros esta propuesta A ver que os parece Y si os gusta nada Pues ya podéis comenzar A escribir abajo Vuestra preguntita Y Intentaré este fin de semana Recopilarlas Si veo que no llegamos Me esperaré un poquito A ver si llegamos Y si veo que en unos días Pues ya No No hay más preguntas Pues bueno Yo cierro el Cierro el El vídeo El tag Y os grabo el vídeo ¿Vale? Pues venga Espero que os haya gustado La propuesta Y nada Pues me repito mucho Pero es que lo siento así Estoy muy feliz De estar aquí con vosotras Y que de vosotras Estéis ahí conmigo ¿Vale? Pues os mando un besazo enorme Y un abrazo Y hasta el próximo vídeo